Hola que tal, yo soy Sandra, bienvenidos un día más a mi canal, espero que os deis muy bien y antes de empezar el vídeo os tengo que decir dos cosas muy importantes y la primera es que el otro día cuando me disponía a grabar este vídeo vi que Anita Bituay subió uno muy muy parecido y yo en ese momento dije, no puede ser verdad bienvenida a Youtube, querida, gracias pero bueno, estuve viendo su vídeo y vi que tratamos el mismo tema pero de perspectiva un poco diferente y como ya lo tenía planeado, pensado y tal dije, bueno, pues voy a subirlo igual simplemente ha sido una conexión brutal de mentes entre ella y yo y una casualidad más pura que yo que sé así que no me digáis que me copia por favor porque no es así y la segunda cosa muchísimo más importante que esta que acabo de decir es que estoy participando en los premios 20 vlogs que organiza 20 minutos en la categoría de redes sociales y video vlogs y como uno de los premios es el premio del público me haría muchísima ilusión, sí que en la cajita de información os voy a dejar el link directo a mi página para que me votéis simplemente tenéis que registraros la página de 20 minutos que os prometo que no se tarda más de un minuto en hacerlo todo os registráis, ponéis vuestros datos os metáis corriendo en vuestro correo, le dais a aceptar la suscripción de la página y tal y ya podéis darle a votar y cuando ponga voto recibido o algo así ya está todo ok y ya me habéis votado y me habéis hecho muy 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 feliz hoy poniéndome seria voy a hablaros sobre las personas miopes las consecuencias que tienen y lo que les ocurre cuando van a la calle sin gafas hombre, seria no empezamos por la primera cosa y es que yo eso lo he hecho en toda mi adolescencia y parte de mi juventud y es que yo parece que antes le tenía a ver que a la gafa entonces yo no me la ponía para estudiar, para ver la tele, para el ordenador y tal y una de las cosas que yo siempre hacía que toda mi familia, mi amigo, me decía pero que haces, me lo puedes explicar pero no tenía explicación, es que yo iba por la calle todo el rato así y cogí esa manía tan fea que yo creo que lo que es esto se me ha quedado ya marcado de por vida de tanto arrugar la nariz otra de las cosas que me dijeron para yo ver mejor cuando no tenía la gafa y poder sobrevivir a la vida es que cogiera esta mano o esta y hiciese así un circulito muy pequeño y ahora tenía que guiñar un ojo y por el otro miraba entonces si yo miraba así pues la vida se veía más enfocada y es verdad, te imagínate en mitad de la calle o bien así, que parece que tenía complejo de china o bien así y es que yo no se como no me quedé en esa época sin amigo o sin amiga esto que os acabo de explicar es como un recurso de última hora para poder ver algo pero es que otra de las cosas que siempre nos pasa es que da muchísimo coraje es que no vemos a nadie a lo mejor estar con tu amigo o con quien sea comentando por ejemplo mira si que guapo mira eh que guapo y claro tu estar tal que así que por mucho que tu hagas así es que no lo ves y te pierdes las buenas visiones de la vida otra de las cosas que pasa muy habitualmente y la persona miope me lo van a entender perfectamente es cuando te saludan de lejos porque hay dos opciones y a mi me han pasado ambas y hago ambas la primera de todas es cuando alguien te saluda de lejos alguien te hace y claro tu te quedas así mirando en plan de te conozco o no te conozco que hago si no te saludo quedo como borde entonces esta la opción de que a ese saludo le digas claro que pasa que te arriesgas porque puede que ese saludo sea para ti y todo magnífico porque no has quedado mal pero también esta la opción de que ese saludo no sea para ti porque claro como tu no venitor te lo sabes si le conoces o no y a lo mejor el saludo va a la otra tuya y ahora dime tu que haces tu en ese momento porque me ha pasado muchísimas veces y de verdad que era un momento agradable de que a ti te saluden tú hagas así y ahora te ha visto el de alante que te ha saludado habrá dicho valiente pringada saludándome y la que está atrás tuya que de verdad iba el saludo para ella ha pensado lo mismo diciendo y la segunda opción que yo ya he cogido ese camino y yo creo que siempre voy a hacer esa cosa es que aunque te saluden de lejos tú haces como que no has visto nada contigo no has ido tú no escuchas otra de las cosas que a mi me pasa siempre y soy muy muy pesada y es cuando he quedado con alguien y a lo mejor ellos ya han llegado al sitio por ejemplo en un bar y ahora yo entro de nuevo y tengo que buscarlo no os podéis ni imaginar lo mal que lo paso yo en ese momento vosotros imaginaos la situación tú que a partir de medio metro ya ves las caras morrosas un bar llenísimo de gente y ahora tú tienes que encontrar la mesa donde se han sentado tus amigos ahora tú dime eso para mi es un infierno porque claro yo entro así y claro tú llegas a una edad en la que ya has madurado y ya no vas por la calle haciendo así tú ya como bien digna que eres vas a seguir al normal y claro tú por más que mires las caras sabes que no lo vas a ver entonces tú siempre vas a por favor dime si está ya la derecha, la izquierda, el fondo, no se que que lo único que le falta a tu amigo es mandarte un buen croquis o un buen mapamundi con todas las indicaciones de a 20 metros a la izquierda a 3 metros a la derecha así que yo al final siempre le digo a alguno de mis amigos le digo por favor sal a la puerta y sal a buscarme por no se que porque es un ridículo asegurado y llega el momento en el que te pones la gafa porque en algún momento llega a mi por fin me ha llegado claro tú eres acostumbrado a ir por una calle por un callejón por una plaza por donde sea y lo ves todo borroso y te pones la gafa y vas por esa misma zona con gafas y te das cuenta que al fondo de esa calle o de ese callejón hay vida que hay cosas es que tú de repente ves en full hd en ultra hd o en 4k así que por favor dentro gafas baje a puro señores así que nada supongo que las personas mías me habrán entendido perfectamente y habrán dicho en algún momento eso me pasa y es un rollo y las personas que no tengan ningún problema de los ojos ya sea de no ver de lejos o de cerca yo he hablado de no ver de lejos porque es lo que tengo en serio valorad vuestros ojos porque en serio no sabéis la suerte que tenéis si eres una persona mía pues también podéis dejarme en los comentarios las cosas que a ti te ocurren o lo que tú haces cuando te olvidas la gafa cuando no la llevas la vida para sobrevivir y que si os he caído un poquito bien si os he hecho sonreír si os habéis pasado un buen rato o simplemente por decir pues venga vamos a apoyarla podéis darle a este botoncito de aquí para suscribir a mi canal y ver todo lo que subo y todas las tonterías que digo y hago cada semana así que nada chao